Que ya no quiero ni pagar, que estoy cansao Me pides otra firma, pero tú que te has pensao Tu banquero no lo has dado con la pata y enganchao Pa' parar de saus, esto es más que preparao La avaricia pa'ltejao, la burbuja ta' pinchao Un contrato a tota chao, venga chao Con tus leyes de corrupto regalao Que la banca ya no corta el bacalao En la calle se comenta que la lucha ya empezao Yo contento de veros tan asustao Una cosa es pagar tarde y otra ser desahuciao Una es no tener casa y otra ser una afectao Hacienda quiere comerme la banca a pegar mocao ¿Por qué la ley y las soluciones de cacao? Las leyes no son tan justas que las comidas habías pensao Las cinco de la paga, que el Estado no se han cerrao Dace un impago retroactiva porque la casa se ha pagao Y pa' que no quede nadie desahuciao Pisos sociales pa' la gente que requiere más cuidao Manteniendo sus ministros en un lado Soy una hipoteca que mira como vuelo Por el derecho a la vivienda, cinco propuestas tenero Soy una hipoteca que mira como vuelo Queremos la vivienda y la estafa va pa'l suelo ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!